¿Qué tal mis amigos de Sagitario TV? Nos encontramos en la grabación del spot publicitario de la revista Mis 15 este 2011. Te encuentro con la imagen de lo que va a ser la revista Mis 15 2011. Ella es la señorita Fernanda Quinceañera, la cual tuvo pasando su fiesta con Sagitario Ventos. Vamos a preguntarle a ella cómo se encuentra, qué tal la experiencia en esta primera grabación, ya de lo que es la primera sesión del spot para la revista Mis 15 2011 de Sagitario. Buenas tardes, ¿cómo te encontraste? Muy bien, gracias. Bueno, contenta, acá agradecida con Sagitario por haber pensado en mí para su imagen. ¿Qué tal la experiencia? ¿Lo tenías planeado por ahí o te agarraron de sorpresa? Sorpresa. ¿Y cómo te sentís al ser la quinceañera elegida entre muchísimas de las del 2010, hoy por hoy ya cumpliendo obviamente un sueño realidad y también que vas a ser la imagen de una empresa prestigiosa ya en Santa Cruz de la Sierra? Contenta, contenta y agradecida. Obviamente, esto es solamente la primera parte de lo que es el spot. Hay mucho más todavía, así que los nervios, ¿cómo andan? ¿Hay nervios o no hay? Más o menos. ¿Quito o mucho? Me dio harto. Me dio harto. ¿Los chicos exigentes o no exigentes? Payasos, no exigentes. Bueno, ¿qué le decís el mensaje a todas aquellas quinceañeras que este 2011 van a tener sus 15 años con Sagitario Ventos? No, que confíen, que se la pasa excelente y tiene buena música. ¿Cómo la pasaste vos? Va, bienísimo. Espectacular con los amigos y toda la familia, obviamente, ¿no? Claro. Bueno, esta es la primera parte de la primera sesión de la revista Quiero Mis 15, el spot publicitario que está muy pronto a salir en todos los canales de Santa Cruz de la Sierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!